Buenas tardes Luciano, Noel Espinosa del Derribador. Luciano, ¿cómo te sientes jugando en este mediocampo con Guayar y Amaral? Bueno, primero, buenas, ¿cómo te va? La verdad que bien, bien. Más allá de que recién pude jugar mi primer amistoso, pero con la clase de jugadores que hay en el equipo, no va a ser difícil la adaptación. Siempre se valora el juego más que el resultado, pero afectó en algo perder contra un plantel que jugaba su primer partido amistoso y que tiene una plantilla mucho más modesta que de 10 strongets. Y siempre los resultados a la larga son los que mandan, ¿no? Pero como dije recién, es el primer amistoso que vamos jugando todos juntos. Todavía faltan que se acoplen los chicos de la selección. Recién estamos saliendo de una pretemporada dura, de todos doble turno, así que creo que vamos a llegar muy bien para el campeonato, que eso es lo que realmente importa. Sabemos que estos son partidos de preparación. Hasta el momento, ¿qué es lo positivo que vio en el equipo? ¿Y qué cree que aún le falta al equipo? Obviamente que falta acoplarnos, ¿no? Tener partidos juntos, tener más entrenamientos juntos. Si bien tuvimos una pretemporada buena y dura, creo que con el correr de los partidos del campeonato nos vamos a poder acoplar todos y poder llevar a cabo lo que queremos y los objetivos que nos trazamos. Considerando la temporada del año pasado, ¿será complicado ganarse una plaza para la titularidad? Todos los entrenamientos uno tiene que dar el máximo. Después, obviamente, el técnico es el que decide quién juega y quién no. Tenemos un plantel espectacular que lo conformaron, me parece, para pelear todos los torneos que vamos a enfrentar, que vamos a jugar. Así que, obviamente, va a estar difícil. Pero uno se lo tiene que ganar en cada entrenamiento, en cada partido. Luciano, ¿qué lectura hace de la conexión entre las líneas en el juego del plantel? Creo que tenemos un plantel muy bueno en todas las líneas, ¿no? Tenemos que poner en el juego lo que quiera el técnico. Creo que lo estamos consiguiendo, me parece que, como dije recién, a medida que pasen, bueno, tenemos un amistoso ahora, después ya arranca el torneo, pero creo que tenemos muy buen plantel para poder conseguir lo que el técnico quiere dentro de la cancha. Después de estos partidos amistosos, ¿cómo te sientes en el mediocampo y qué consideras que se puede mejorar de cara a lo que se viene en el inicio del torneo? Mejorar, siempre hay que mejorar. Siempre hay que pulir detalles. Así que, en esos chimpes estamos en todos los entrenamientos. Creo que me siento muy bien. Jugué mi primer amistoso ahora, pero la verdad que vamos por buen camino. Se ve un lindo ambiente en el grupo. A pocos días de que inicia el torneo, ¿en qué porcentaje se encuentran para afrontar un año lleno de muchos partidos como el torneo local y la Copa Libertadores? La verdad que tenemos muy buen plantel, muy buen grupo. Las pretemporadas hacen eso, hacen que se unan. Y creo que, más allá de que queda una semana, creo que estamos bien ya terminando la pretemporada. Esta semana ya tenemos lo último, que fue lo más duro. Así que ahora nada más queda disfrutar y mejorar día a día. ¿Cómo ves la adaptación de Esparza y de Amaral? ¿Crees encontrar buenas sociedades con ellos? Sí, la verdad que sí. Como dije antes al principio, creo que es muy fácil conectarse o engranar con esa clase de jugadores. No hace falta mucho, pero obviamente que necesitamos más entrenamiento y más partidos juntos. ¿Cómo viste el engranaje del equipo hasta el momento en estos tres amistosos que ya se jugaron? Creo que bien, bien. Más allá de que había bastantes chicos desde el año pasado, pero la idea de lo que quiere el técnico creo que se va viendo plasmada dentro del campo de juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!